...al equipo principal... Durante estos próximos años, los socialistas de Castilla-La Mancha vamos a cumplir con la ciudad de Albacete, a pesar del Partido Popular de Albacete, a pesar de su alcalde. Muchísimas propuestas de presente y de futuro para nuestra ciudad, que es a lo que se dedica el Partido Socialista, a trabajar por los vecinos y por las vecinas de Albacete. Son muchas las cuestiones que tenemos que abordar sobre la ciudad que se puedan transformar en iniciativas legislativas, también en coordinación con el Gobierno, para poderla llevar a cabo. Es un trabajo que viene a dar la voz de los ciudadanos, evidentemente, a los lugares de trabajo y donde se pueden desarrollar las políticas que luego se publican en el boletín y es realmente donde están las revoluciones y no nos gusta decir. Y vamos a cumplir con el hospital, con el centro de salud 3, con las infraestructuras educativas, con el centro de Alzheimer, con los planes de empleo. Albacete va a poder seguir desarrollándose gracias al Gobierno regional y a pesar del frenazo que supone el Gobierno del Partido Popular y la Ciudad de la FET.